Un jaguar que habitaba hace dos meses en la finca El Dominio, vía Valledupar, Bosconia, fue entregado voluntariamente al Centro de Atención en Fauna y Flora Silvestre de Corpo Cesar por el joven Yair de Jesús Manota, trabajador de la propiedad, quien explicó que se lo había encontrado en un pozo del sector. Después del reporte voluntario del joven a la Policía de Carabineros, los profesionales del Centro de Fauna de Corpo Cesar llegaron al lugar para proceder con la entrega. Gracias a la efectividad de los especialistas de la red de fauna de Corpo Cesar, el cachorro ya se encuentra en el CAF, donde recibe toda la atención especializada para su pronta recuperación y liberación. Recordemos que es clave para nuestro ecosistema preservar este tipo de animales, ya que es una especie que está considerada en peligro por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre.